Quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo el significado del número angelical 776 o 776. Antes quiero invitarte a suscribirte a este canal y formar parte de esta gran comunidad. Hay algo bien claro para iniciar con la definición de este número y es que es un número que te invita a que consigas que tu vida sea correcta. Este número 776 te invita a ser positivo, a vivir en paz. Si constantemente ves este número, si sientas que te persigue el número 776, significa que está llamando tu atención porque el universo, porque Dios te quieren decir que estás a punto de conseguir las cosas que tanto has deseado. Esto es sin duda una fuente de ánimo para ti. Tal vez en algún momento hayas perdido la esperanza, te sientas un poco agotado porque ves que tu vida como que no tiene una solución, como que estás buscando una salida y no la encuentras. Pues simplemente esto es un reto que el universo ha preparado para ti. El número angelical 776 quiere que tú comiences a conectarte más espiritualmente con Dios y con el universo. Tú tienes un don gigante para escuchar, también tienes que utilizarlo para poder manifestarte ante el universo y pedirle con muchísimo amor lo que tú necesitas. El universo quiere que no te sientas agobiado, que no te sientas cansado. Está bien por un momento bajar la intensidad a las cosas que hacen, calmarte un poco, pensar, pero no te quedes en esa zona de confort, no te quedes indeciso. Simplemente avanza, continúa caminando para que de esa forma puedas conseguir lo que deseas. Habla con el universo, habla con Dios, conéctate espiritualmente, aliméntate de la manera correcta. De esa forma podrás embarcarte nuevamente en ese viaje de felicidad. El universo está allanando tu camino para que tú puedas tomar decisiones correctas y cumplir con tu propósito de vida. Quiero contarte ahora lo que significa el número 776 en el amor. Haz amigos en tu vida. Haz amigos que de verdad sean valiosos para ti. Rodéate de personas que saquen lo mejor de ti. Este número te invita a que seas más firme y honesto en tu trato con tu pareja. Para que tú de verdad siempre estés ahí, para esos seres queridos, para tu pareja, para tus familiares, para tus amigos. No te des por vencido y no te aísles. Por el contrario, sal. Demuéstrale al mundo todo lo que tú tienes. Tienes un don increíble. Acepta la guía divina que el universo te da. Entrégale todo el amor que tienes a esa persona que tanto amas. Si en ese momento no tienes una pareja, entonces entrégale amor a tus amigos. Tal vez allí o con amigos de tus amigos podrás encontrar una potencial pareja romántica. No te preocupes por ello. Simplemente da lo mejor de ti. Da tu mejor versión. Llénate de amor y por supuesto entrega todo ese amor y verás como el universo en cuanto a lo romántico te iguala a esas cargas. Da lo mismo que tú das, te lo entrega a ti y encontrarás una persona potencialmente romántica que cumpla con todo lo que tú deseas. Si ya tienes una pareja, entonces es momento de dar más amor para poder llevar la relación a un siguiente nivel. El número 776 es un recordatorio para que sigas haciendo cosas grandes en tu vida. Despreocúpate menos. Entrégate un poco más. Haz que las cosas sean apasionantes, que cada día que tú vivas lo vivas con mucha intensidad, que lo vivas de una forma muy feliz, una forma alegre. Tú sé esa persona que te gustaría encontrar en tu camino, una persona que radie felicidad, una persona que inspira, una persona que ayuda. Eres una persona, eres un signo de fe. Hay muchas personas que te creen, que confían en ti. Así que da tu mejor versión para que puedas ayudar tú con sólo tu presencia a muchas personas. Y bien, me ha encantado compartir contigo el significado del número angelical 776. Espero que la información haya sido muy valiosa para ti, que ahora tengas más herramientas para poder seguir construyendo esa vida que tanto anhelas. Quiero invitarte para que me dejes en los comentarios qué número has visto recientemente y de qué manera puede ayudarte a interpretarlo. Te deseo mucha felicidad, mucha salud, mucha prosperidad, pero en especial mucho, pero mucho amor.